Este nuevo episodio de Hitos de la Historia, recuerden que pueden verlo o escucharlo a través de nuestras plataformas, estamos en YouTube, Facebook, para que puedan ver este episodio y también pueden escucharlo a través de Spotify y todas nuestras plataformas de audio. Como siempre, le damos la bienvenida y hoy día vamos a conversar de ciencias, vamos a conversar sobre la vida del recientemente galardonado Premio Nacional de Ciencias Exacta 2023, que nos acompaña hoy día, ustedes ya lo ven o lo van a escuchar, Jaime San Martín, que es académico, profesor además de ingeniería matemática, investigador y hoy día, como decíamos, nuestro invitado para hablar sobre el premio, obviamente, pero con la excusa de conversar sobre su trayectoria y otros temas. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola, Armando, muchas gracias por la invitación, así que encantado de estar en este espacio. Bueno, Santiago, 24 de diciembre del 59, en nacimiento Jaime San Martino, ¿no? Así dicen, en el barro Luco. Así es. ¿Cómo fue esa infancia antes de ir ya a la carrera profesional? Me interesa conocer más de la persona, déjeme decir, Martín, ¿cómo llegó finalmente a las matemáticas, a la ciencia, a interesarse también por la tecnología? ¿Qué es lo que vino previo a eso? A ver, yo nací en una familia de refugiados españoles, que se instalaron en el barrio San Joaquín actualmente, donde sigo viviendo ahí, en el taller que consiguieron mis padres y qué sé yo. Así que crecí entre máquinas. Mi padre y mi madre tenían mucha habilidad con las manos, con crear cosas. Siempre estuve expuesto, no sé, mi padre hace muchos dibujos para diseñar piezas, etc. Así que el mundo material siempre fue muy potente en mi vida. Tuve la suerte de ingresar a un muy buen colegio, que es el Instituto Miguel Don Prado. En la primera época era privado, así que había sido carito para mis padres. Agradezco ese tremendo esfuerzo. Y tuve muy buena formación en lo humanista, en lo científico, muy buenos profesores. Y de ahí, bueno, un profesor mío me dijo, que aunque quiero mucho y que murió hace muy poco este año, Enrique Méndez, me dijo, entra a la Escuela de Ingeniería en la Chile, porque si no tienes muy claro qué te gusta, si la física, la química, la matemática, etc., ahí vas a poder decidir eso. En realidad tenía infinitos gustos por la ciencia y por otras cosas que van más allá de la ciencia, por supuesto. Y fue acá donde en realidad nació más bien el gusto por las matemáticas. O sea, entender la lógica de qué significa ser matemática, por qué se aplica tanto, por qué es un lenguaje tan potente, cosas que no había visto antes. Así que ese es más o menos el derrotero. Y el gusto por las cosas, así como los fierros, viene desde mi infancia, desde mi padre, esa niñez entre fierros. Que son otros fierros en todo caso, pero bueno. Bueno, y ahí también me imagino un cambio con el pasar de los años, un aprendizaje, obviamente está el estudio. ¿Y cómo fueron esos primeros años en la universidad? Además en un país muy diferente, pero además convulsionado políticamente o socialmente. Me imagino que también no era fácil toda esa mezcla, más allá de estudiar en la universidad, ¿o no? Sí, sí. Bueno, claro. Chile vivía momentos complicados. Yo tenía 12 años para el golpe. Y entonces me pasé la enseñanza media después del golpe. No me alcanzaba a dar cuenta de mucho, yo creo. Ahí estuvo bastante protegido por nuestros padres. Los cuales habían salido arrancando de otro sistema, ¿no es cierto? Y la escuela era como una isla en Chile. En el sentido que había mucha actividad cultural. De alguna manera la Escuela Ingeniería de Chile estuvo protegida. Desde adentro y desde afuera. Desde adentro porque había un sentimiento que había que defender esta institución. Una institución pública de educación tiene que ser defendida en el sentido de que en cualquier situación, en democracia o en dictadura. Tiene que ser defendida porque es un lugar donde todos los ciudadanos nos juntamos. Y un lugar que entonces requiere que los que están y los que no están la defiendan. No es trivial, no es trivial mantener una institución pública de educación con nivel sin esa defensa. Así que esa defensa era media tácita. Y entonces era un lugar muy rico en conversación. Pasaban muchos historiadores, muchos políticos, muchos poetas. Se discutía de ciencias. O sea, era un cambio infinito con respecto a lo que había tenido en educación media y básica. En el sentido de que había una amplitud de pensamiento, una amplitud de personas. O sea, de personas que piensan distinto. Muy distinto. Y que somos capaces de discutir, de conversar y reconocer que la otra persona tiene parte del argumento correcto. Y que me convenció. O sea, ese ambiente racional fue muy importante en mi formación. Bueno, y después... Hablemos... Después de los años 80, el 84 y en adelante, claro. Fue una batalla constante de protestas. Pero igual se hacía funcionar. O sea... Tomaban controles con bombas lacrimógenas en las calles. O sea... Era un ambiente duro. Pero que supo mantenerse vivo y abierto. Eso fue muy importante. ¿Qué pasaba con esa mirada? Me imagino entrando a la universidad también, estudiando, si no me equivoco, probabilidad estadística. Teoría de la probabilidad. La gente quizás que nos escucha o que nos ve. Que no es científico, que no tiene un acercamiento a las matemáticas. Me imagino que le cuesta mucho más entender este tipo de investigaciones o de trabajo. ¿Cómo lo llevaba usted a la práctica, por así decirlo? ¿Cómo lo acercaba o lo entendía en ese tiempo para estudiar matemática y ponerlo en práctica después cuando saliera de la universidad? Claro. A ver. Los primeros acercamientos que uno tiene con la matemática, al menos en los colegios, tiene que ver con un poco de geometría, con un poco de aritmética, con algo de teoría de números, con teoría de conjuntos, ¿cierto? Pero, y últimamente, según entiendo, en el currículum de la enseñanza media, se enseña algo de estadística, más bien de datos, de cómo está la información de datos. Mis primeros encuentros con las probabilidades y las estadísticas, no fue en los primeros años, fue más bien tercero o cuarto año. Y entonces uno ya tiene una cierta formación para tratar de entender de qué se trata esto. Y de lo que se trata es de darle un cierto sentido a fenómenos que tú dices, no puedo decir nada, porque es tan azaroso, es tan sin lógica, en algún sentido, que es imposible decir algo. Pero no, o sea, en los fenómenos de incursos aleatorios o azarosos, hay reglas que se deben satisfacer. Y uno aprende rápido, por ejemplo, que si uno lanza muchas veces una moneda, una moneda equilibrada, queremos discutir de qué se trata esto, y calcula cuántas veces le sale cara. O sea, de eso van a dar, si las lanzan mil veces, van a dar cerca de mil, ¿no es cierto? Pero si uno calcula el promedio, o sea, la frecuencia, cuántas salieron dividido por el número total, ese número, a medida que tú vas lanzando más y más veces, debe ser muy cercano a un medio. Y eso es medio sorprendente que en un fenómeno azaroso aparece una regla, que se tiene que satisfacer, sí o sí. Y esa regla se llama la ley de los grandes números. Y cuando te vas dando cuenta de eso, quiere decir que sí le puedo extraer información a los datos. O sea, hay cosas que sí puedo deducir de los datos. Y si tengo muchos datos, esta ley de los grandes números me tiene que decir que hay algo que se debe mantener. Y entonces uno aprende eso y quiere saber más. O sea, como algo que no es determinista, tiene que satisfacer reglas deterministas. Es raro. Pero es así. Bajo ciertos modelos, por supuesto. O sea, hay supuestos detrás de cada una de estas cosas. Hay supuestos de, no sé, que la moneda es equilibrada, que los lanzamientos son independientes. Cada uno significa algo matemáticamente. Pero uno observa en la naturaleza que eso ocurre. O sea, que estas leyes de los grandes números, el otro que es el Teremo Central del Límite, se ven la naturaleza. Se ven los datos que uno recoge en la naturaleza. Ya sea en la astronomía, en la biología, en lo que quiera. Entonces hay unas reglas ahí escondidas detrás del azar que permiten sacar información y decir cosas y hacer cosas útiles con ellas. Así que el azar no es una cosa tan que uno se tenga que resignar y no hacer nada, sino que uno puede hacer cosas. Y eso es interesante. Y después, ¿en dónde me he metido te puedo contar? ¿En qué cosas me he metido después? Mis primeros años fueron más bien de formación, de aprender matemáticas, de aprender otras cosas también, por supuesto. Y después la especialización en Estados Unidos fue estudiar más probabilidades estadísticas. La diferencia entre probabilidades estadísticas es casi burdamente decir que probabilidades es como un sustento teórico y la estadística se preocupa de cómo esto sirve para otras cosas. Obviamente no están separadas así como por un crucílio. Hay estadísticos que son profundamente teóricos y hay probabilidades que son profundamente aplicadas. Entonces, la línea no está clara dónde está, pero eso es más o menos que uno tuviera que hacer una diferencia. Y en Estados Unidos estudié probabilidades, la especialización aún más, aprendí otras cosas nuevas. Y también tuve cursos de estadística, y tuve profesores de estadística famosísimos y profesores de probabilidades famosísimas. Y volví con ese bagaje a Chile, a formar parte de un equipo que ya estaba en formación antes de que yo saliera. Entre otras personas estaba Cernel Martínez, que es un gran científico chileno. Y seguimos trabajando con él durante muchos años en temas que tienen que ver con estadística de datos y probabilidades, principalmente probabilidades. Al poco andar, de mi vuelta, o cuatro o cinco años después de mi vuelta, aparecieron fondos del Estado para que científicos se metieran en problemas de los que llaman reales. Yo siempre pienso que todos los problemas son reales, pero lo que uno entendería que es un problema real. Y en ese momento formamos un equipo importante para estudiar una plaga de polillas que había entrado a Chile, llamada la polilla del rote, que tenía muy preocupado el sector forestal, porque esa era una polilla que no es chilena, que es originaria de Europa, y que después de muchísimos años llegó a Chile a finales de los ochentas, y que atacaba principalmente a las plantaciones de piso. Entonces, ¿cómo podíamos estudiar la evolución de esa plaga? ¿Cómo se podía neutralizar su efecto? Y ahí estuvimos como diez años trabajando en eso, y sacamos muchos productos interesantes. Y esta era una aplicación directa a datos de la vida real, con una utilidad real, de cosas que uno puede deducir desde las probabilidades y las estadísticas. Y después me metí en otras cosas, porque podemos seguir conversando después si quieres decir otras cosas. Pero en Paralel, seguía estudiando la ciencia básica, digamos, los modelos básicos de probabilidades en temas que el mundo entero trabaja, digamos. Porque los temas son compartidos en una comunidad grande del mundo. Y es la comunidad más o menos la que va modelando qué problemas son interesantes, qué problemas ya dejan de tener interés. Es como casi todo es lo que hace el ser humano. Hay modas, hay... La comunidad dice qué es lo que es interesante, qué es lo que no es tan interesante ya, etcétera. Las matemáticas no son ajenas a los movimientos como en casi todo, ¿no es cierto? Como en la poesía, la literatura, el arte, la filosofía, etcétera. Hay temas que se ponen de moda, temas que desaparecen, vuelven a ser de moda después de cientos de años, qué sé yo. Hay un tema, de hecho usted ha dado algunas charlas, hay algunas publicaciones en video, en YouTube, en otras redes, donde se habla principalmente y lo relacionan a usted, no sé si realmente o no, con el tema de la ciencia tecnológica aplicada a los computadores. Que es un tema que, de hecho, hoy día en Chile y en el mundo en general, es como la realidad. Hace 20 o 30 años atrás era como el futuro. Hoy día todos estos equipos, todos los proyectos científicos, matemáticos, pasan por máquinas y hoy día se ha acuñado este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo fue esos primeros pasos para trabajar con este tipo de...? Que no son estos computadores tradicionales que uno tiene en la casa o de escritorio, sino que son computadores que hacen lo que antes hacía manual o lo hacía el ser humano, que era el cálculo, todo el tema matemático. ¿Cómo inició ahí, en ese mundo, por así decirlo? O sea, era un primer paréntesis. Los datos en ciencia y en ingeniería siempre han sido importantes en la historia de los humanos. Las primeras escrituras de la matemática, que más o menos tenemos acceso, provienen del mundo babilónico, o sea, de la Esopotamia, y eran relacionados a la astronomía y a la economía. Tenían que ver con intereses por platas prestadas, tenían que ver con llevar una cierta cuenta de cuántos granos se pasé, etc. Esa es la matemática. Desde siempre, desde que tenemos registro, puede ser que antes no, pero desde que tenemos registro, siempre ha estado relacionada con las aplicaciones. Y es el mundo más bien de la Grecia que le da este relieve o esta forma de mirar más teórica, donde las, entre comillas, verdades matemáticas hay que demostrarlas, etc. Así que las dos componentes siempre están. Esta cosa aplicada y esta cosa más abstracta. Y eso es lo que lo hace interesante, que se vive en los dos mundos. Y los datos siempre han sido importantes en la historia del desarrollo de la ciencia y de la ingeniería. O sea, los avances de astronomía es porque alguien inventó un telescopio. Y eso es un pedazo de metal, de fierro, ¿no es cierto? Y con eso tuviste nuevos datos. Con eso Kepler tuvo nuevos datos. Y con eso pudiste, no sé, realizar teorías sobre cómo se mueven los planetas, etc. O sea, está todo relacionado. Está todo relacionado. Y los datos siempre han sido importantes. Y hoy en día los datos son tanto o más importantes que nunca. Porque tenemos demasiados datos, tenemos demasiados sensores, cámaras, distintos dispositivos. Y entonces, a veces, y esto es importante recalcarlo, los desarrollos teóricos acerca de cómo trabajar con estos datos van un poquito más atrás. En algún sentido nos falta teoría para entender mejor qué es lo que está pasando. Pero la necesidad del día a día hace que tengo que manejar estos datos, sacar información y usarlos para el beneficio de la humanidad, de la gente, de los ciudadanos. Y también nos dimos cuenta hace unos 20 años o un poco más también que los computadores sin duda iban a ser importantísimos. Los computadores ya eran importantes en los años 50. Los primeros modelos de meteorología fueron corridos en computadores, el descifrar, el llamado a esta enigma de los alemanes fue descifrado en uno de los primeros computadores construidos. Y, por tanto, el desarrollo de los datos y el desarrollo de la computación va junta. Sin computadores, prácticamente no podríamos hacer nada. Podríamos hacer todos los datos que quisiéramos, sin computadores potentes no podríamos sacar de su web. Así que, esto hizo más o menos crisis en nuestro entorno, en el Centro de Pueblamiento Matemático, que a finales del año 2000, en la década del 2000-2010, ¿por qué hizo crisis? Porque había mucha gente por la hora de nuestro y nosotros mismos que necesitábamos ya tener capacidad de cómputo muchísimo más grande que la que uno tiene en un laptop o en un computador de escritorio. Y colegas, no sé, de la UFRO, de la Universidad Católica, de la Santa María, etc., tenían formado una especie de red en cómo lo hacíamos para tener un supercomputador. Supercomputadores que ya existían en el mundo, además. O sea, lo miraba en la realidad europea, americana, japonesa, a esa época, ya tenían supercomputadores para la época muy grandes. Y entonces, el Estado decidió financiar programas que compraran un supercomputador. Fue desarrollado en cuatro líneas, pero uno de ellos era la supercomputación. Y hacia finales del 2000, yo diría, del 2008, 2009, me parece que fue, logramos ganar un proyecto. Nos presentamos ocho universidades. En realidad, siete universidades más red, una que es la red universitaria que es la que provee internet a todas las universidades. logramos ganarnos un supercomputador y instalarlo. Está instalado siete pisos abajo de mi oficina en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, pero esto es una, esto es un detalle, porque este computador le pertenece a todos y a todas. Este era el objetivo desde el inicio. Todo investigador o investigadora nacional que tuviera necesidad de supercomputación podía acceder en igualdad de condiciones a este computador, fuera o no fuera parte de estas ocho instituciones. Eso fue nuestro primer hito. O sea, dijimos, vamos a presentarnos, pero nos vamos a presentar en estas condiciones. Y desde entonces ha sido así. Con este recurso compramos los claros, que todavía está funcionando, que ya es un poquito viejo, y con concursos sucesivos hemos ido comprando, no sé, procesamiento, almacenamiento, un nuevo computador que se llama Huacolda, que es bastante más poderoso que el Estado. Y siempre la política ha sido la misma. O sea, cada investigador o investigadora que trabaja en una institución chilena, así que no tiene por qué ser ni siquiera chileno o chilena, sino que un extranjero que trabaja, no sé, se llama Gallanes, tiene el mismo acceso que cualquier investigador que trabaja aquí a 10 metros en un sitio. Porque esa es la única manera de garantizar que el Estado se sienta libre de invertir en nosotros, pensando que cualquier peso que pone le llega a todo el mundo. Y con este espíritu, el año pasado firmamos un acuerdo entre 44 instituciones, donde están la gran mayoría de las universidades que tiene Chile, centros de investigación, REUNA, por supuesto, con un compromiso de fortalecer esta institucionalidad. Ojalá tener una institucionalidad nueva, independiente, que sea como una asociación entre todos, una especie de corporación. No sabemos muy bien la forma que va a tener. y pedirle al Estado que financie directamente esta institución, que le da servicio a todo el mundo, que le pueda dar servicio al Estado, que le puede, que puede hacer venta de servicios a las empresas. Eso no está prohibido, por supuesto. Es importante que nuestras empresas también adopten nuevas tecnologías. Así que, en este proceso estamos. Ahora, si yo uso directamente super cómputo, yo no uso directamente super cómputo. Yo uso mi máquina, hago pequeñas simulaciones, pero trabajo en equipos grandes, donde sí hay expertos de super computación. Que usan algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de muchos tipos, y que finalmente son programados en estos super computadores. Yo entiendo muy bien que tener acceso a un super computador es una gran ventaja. En muchas áreas del conocimiento hoy en día que si tú no haces una simulación de gran tamaño, no tienes ninguna posibilidad que ese artículo tuyo sea publicado. Ninguno. O sea, si tú no simulaste millones de horas de no sé qué cosas, típicamente en mecánica, en química cuántica, de ciertas moléculas, si tú no lograste simular la molécula durante no sé cuánto tiempo, nadie te lo va a publicar. Y esto requiere principalmente capacidad de super computador. Porque así hay muchas áreas donde si tú no tienes una simulación suficientemente robusta de largo aliento, nadie te lo, nadie te lo, nadie te lo reja. Sí, el buen chileno. Y eso se da en meteorología, se dan en montón de situaciones. Así que tener acceso a un super cómputo es crucial para la independencia intelectual de Chile. en el mundo ya la gente a un chileno no le prestan máquinas por mucho otro rato porque dicen ustedes ya no son pobres. Y en efecto no somos demasiado pobres. Entonces se dicen bueno, invierta. Si quiere competir invierta. Y en esto estamos tratando de convencer. Yo creo que hay mucha gente convencida pero hay que afinar muy bien cómo es esta película. pero esencialmente es la película que dice tenemos acceso a una buena capacidad tampoco hay que volverse loco donde esa capacidad la usan todos y todas. ¿A qué me refiero no a volverse loco? Hoy en día Barcelona Barcelona es uno de los lugares más importantes en Europa en super cómputo que es el único centro que tiene España en super cómputo que está instalado en Barcelona. Todos los españoles se pusieron de acuerdo que vamos a tener un solo centro gran centro de super cómputo y ese va a estar en Barcelona. Está haciendo una inversión de doscientos y tantos millones de euros en un super cómputo con todo lo que viene al lado que es refrigeración etc. Pero esencialmente se están gastando doscientos millones de euros en una máquina. Eso en Chile no tiene ningún sentido. O sea ni qué me regalar doscientos millones de euros ni de sentido de instalar ese computador porque no se usaría al nivel que hay que usar. Lo que necesitamos hoy día es una cosa mucho más pequeña cinco millones de dólares. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que uno prevé que va a requerir en los próximos cinco años. Más que eso sería casi botar la plata en buen silencio. O sea tenemos necesidad pero necesidad tampoco es infinita. Lo que hay que sí es formar más gente formar más gente formar más gente la necesidad va a venir las aplicaciones van a venir las beneficios van a venir pero hay que hacerlo mesurado paso a paso invirtiéndolo suficientemente pero no volviéndose locos tampoco. Eso no tiene sentido. Bueno, un tema que yo diría es algo que me imagino usted lo ha escuchado o por lo menos se ha conversado desde hace mucho tiempo que típicamente cuando alguien dice bueno queremos ser un país desarrollado necesitamos ciencia invertir en ciencia en tecnología etcétera etcétera o es encauzar ciertas líneas no sé trabajar en ciencia astronómica física etcétera no sé si me explico encauzar hacia dónde apuntar no sé si es eso o también es falta de plata por así decirlo yo creo que yo creo que es una mezcla de varias cosas primero nuestra cultura es valorada la formación es valorada la educación pero no es valorada al nivel que debería ser valorada hay un tema de valoración de qué se invierte en educación y qué se invierte en en desarrollo científico cultural en general nuestra sociedad no valora como se valora en otros lugares del mundo todas estas dimensiones así que hay una resistencia a invertir por eso yo creo que hay una resistencia a invertir porque no creemos que seamos capaces de desarrollar soluciones potentes a nivel nacional de problemas que tenemos los chilenos y chilenos o sea es una falta de confianza en nosotros mismos pensamos que lo mejor es traer algo resuelto en el mundo e instalarlo y adaptarlo e instalarlo encima muchas veces eso resuelve el problema pero muchísimas otras veces no lo resuelve o sea los chilenos y chilenas tenemos problemas específicos que tenemos que resolver en salud en medio ambiente todo en transporte en cómo crecen nuestras ciudades cómo contaminamos nuestras ciudades etcétera nadie va a venir a resolvernos este tema tenemos que resolverlo nosotros y eso a veces pasa por desarrollar muchas veces pasa por desarrollar soluciones que adapten a nuestras realidades y para eso hay que usar creatividad hay que usar conocimiento por supuesto hay que usar las redes internacionales porque uno no quiere inventar la rueda o sea ya lo que está inventado lo traemos y lo adaptamos pero somos nosotros los que tenemos que resolver este problema ese es un punto no van a venir ni de Japón ni de Francia a resolvernos este problema entonces hay una falta de visión también de creernos que sí somos capaces de resolver el problema de que sí podemos lograr resolver el problema y que sí tenemos las capacidades y que si invertimos en su gente vamos a tener más capacidades para resolver más problemas entonces es una falta de creernos el cuento en buen chileno esta yo creo que es la traba principal en el hoy en día la traba principal para el desarrollo de Chile es que tenemos muy poca gente formada esta formación es muy buena en las universidades pero hay muy poca gente formada realmente pensando resolviendo y es en la punta de lo que se conoce matemáticos en Chile somos del orden de 400 o 500 no somos más matemáticos profesionales eso es muy poco para un país muy poco para que tengas una idea de la escala un país de la OPE como España que uno piensa España es desarrollado pero no tanto siempre uno piensa algo así yo creo que nos equivocamos España es súper desarrollada un país como España tiene 10 académicos 10 investigadores en las distintas áreas del conocimiento por cada mil habitantes uno cada 100 para ponerlo más fácil o sea un español medio tiene posibilidad de conocer un científico es un español medio de las 100 personas que lo rodea alguno va a ser en Chile es uno de cada mil que tenemos una escala de unos a 10 no solo España es más rica no solo España tiene el doble población tiene 10 veces más investigadores por habitar como no va a haber diferencia en eso España produce un montón de ciencias y es como el quinto o sexto país del mundo en producción científica o sea entre los 10 primeros seguro o sea eso fue una inversión y España no era mucho más desarrollado que Chile en los años 50 en los años 60 eso ha sido política eso ha sido inversión por supuesto que juega mucho de estar en Europa pero hoy día la distancia no deberían jugar tanto entonces creernos el cuento que podemos invertir que no hay que volverse loco en la inversión tampoco pero hay que invertir suficiente y hay que invertir en gente hay que invertir en infraestructura y no tenerle miedo que eso va a tener una vuelta hay que invertir en educación sin duda nuestra educación es bastante mala estoy hablando del promedio ¿no es cierto? de educación de ciencia básica y media ¿por qué? porque porque no le ponemos recursos suficientes porque nuestros profesores y profesoras no son valorados la sociedad chilena no tienen hoy en día no tienen ningún valor porque valoramos el que gana más o sea hay una relación uno a uno entre quien gana más y quien es más valorado con eso nuestros profesores no van a ser jamás valorados la única manera es subirle el sueldo entonces que hizo Singapur en los años 70 Singapur dijo los profesores y los ingenieros tienen el mismo sueldo de aquí en adelante se acabó de ahí en adelante la educación en Singapur despegó si creemos que la educación es tan importante hay que meterle plata y no basta con arreglar un poquito los colegios hay que meterle plata para que los profesores tengan buenas condiciones de trabajo que ganen bien que sean respetados antes de hacer eso no vamos a tener nunca una educación muy buena bueno ahí a propósito de esto último se habla usted que hemos hablado bueno de esta super máquina de la ciencia del desarrollo de la inversión hoy día Chile si uno lo mira tiene una buena conexión a internet o por lo menos tiene buen acceso a internet tiene buen acceso a computadores de alta gama celulares de alta gama pero no sé si es redundar en lo mismo pero hay futuro si es que solamente tenemos equipos de alta calidad versus aplicación en la vida cotidiana o en la educación hay algún futuro o de aquí a mediano y largo plazo hay futuro para Chile si es que solo tenemos dinero para comprar y acceder a equipos versus saber utilizar los equipos por ejemplo no sé para para tener mejor educación etcétera etcétera ¿cómo lo ve? ¿cómo lo ve usted pensando en que hoy día el mundo cambió radicalmente o sea hoy día antes no sé 50, 100 años atrás la fuerza humana la fuerza animal era o incluso todo este tema de los automóviles y todo lo demás la reducción industrial cambió el mundo pero hoy día parece que lo tecnológico va a cambiar el mundo más radicalmente y más rápidamente también a ver sí es importante la infraestructura pero para mi gusto es más importante los cerebros o sea los seres humanos Chile tiene una capacidad instalada respetable en términos de de profesionales en distintas áreas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología de la ingeniería etcétera no diríamos que nos sobra pero tenemos buena capacidad instalada y hay muchas soluciones que están creando en Chile ya sea en las universidades o en pequeñas compañías etcétera y por tanto yo creo que el que si es el futuro si es promisorio pero necesitamos no necesitamos descuidarnos o sea necesitamos invertir más necesitamos tener mejor infraestructura porque tampoco tenemos una gran infraestructura o sea el computador más potente que tenemos en Chile costará un par de millones de dólares y ya viste lo que está invirtiendo Barcelona 200 o sea 100 veces más pero los argentinos que están con condiciones económicas más o menos malas están invirtiendo 5 ahora hoy en día no pasa mañana hoy en día los brasileños tienen 6 o 7 supercomputadores que están lejos lejos de lo que nosotros tenemos ellos por favor por supuesto son 10 veces más como población pero su capacidad de entrada es muchísimo más mayor que la nuestra y así suma y sigue México también tiene una gran capacidad así que no es no es que estemos en jauca necesitamos invertir más en infraestructura necesitamos invertir más en recursos humanos también pero hoy en día hay muchos grupos que hacen resuelven problemas con mucho ingenio con mucha creatividad y con conocimiento es lo que casi se te ocurra en la agricultura en la minería en la energía en el área que se te ocurra hay grupos chilenos trabajando con tecnología que pasa por modelación pasa por por simulaciones etcétera pasa por uso de inteligencia artificial de todos los organismos que todo el mundo usa en el mundo así que yo creo que estamos en un buen pie pero no tenemos que ni dormindo y tenemos que seguir invirtiendo sobre todo invirtiendo en gente también bueno por último Jaime estamos hablando con Jaime San Martín que es académico profesor pero además este año recibe el premio nacional de ciencia exacta ¿qué es para usted en lo personal y en lo profesional recibir un premio tan importante pero además hay alguna presión extra siendo premio nacional? supongo a ver primero este es un premio es un premio colectivo más que personal o sea es muy difícil que alguien pueda desarrollarse en el mundo actual aislado sin que sin que le deba nada a nadie sin que dé nada a nadie eso ya no no es posible hace muchos años que no es posible lo primero es un yo lo tomo como un premio a un equipo primero el equipo más cercano la gente que trabaja en el centro de apoderamiento matemático y el departamento de matemáticas pero también lo tomo como un premio a la comunidad matemática chilena la comunidad matemática chilena es una comunidad más o menos joven en Chile los primeros desarrollos propios de esta comunidad vienen de los finales de los años 70 puede ser que antes hubo algunos sí pero muy 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 aislado pero sistemáticamente ya empieza a finales de los 70 principios de los 80 o sea esta es una comunidad que no sé por 40 años ha pasado de no producía nada a ser una de las comunidades más importantes de latinoamérica si no si no la más importante los números en ciencias chilenas son muy buenos y matemáticas son extraordinarios por decirte algo usando rankings internacionales que tienen todos los problemas que tienen los rankings o sea los rankings no son tan puros tampoco pero algo dicen tampoco hay que tomarlos al pie de la letra estos números siempre hay que tenerlos con con cierto reparo y cierta hay que ser críticos pero tomando todos estos recuerdos Chile hoy día tiene 5 departamentos 6 departamentos de matemáticas entre los 500 mejores del mundo eso es como que la selección chilena estuviera entre los 5 mejores del mundo a este nivel o los 10 mejores del mundo ya estamos en el lugar 30 y tanto me parece si uno mira si uno mira por ejemplo la economía chilena es bastante más chica que la brasileña en población somos 10 veces menos tal vez en la economía tenemos 10, 8 veces menos entonces uno normaliza por habitantes o por recursos nosotros somos muchísimo más productivos que los brasileños nuestra comunidad matemática es mucho más productiva estamos al nivel de los canadienses de las más productivas del mundo y producimos buena matemática o sea nuestros trabajos se publican en muy buenas revistas así que en 40 años logramos pasar de cero a estar ocupando lugares importantísimos en el mundo o sea Chile debería estar entre los 20 mejores países del mundo que uno nos ranciera por matemática a ese nivel entonces es un logro fantástico y es un logro de toda la comunidad no puede ser un individuo de unos poquitos tiene que ser algo que por qué surgió en Chile no lo sé hay una historia muy simpática de un profesor que quiero mucho que es un biólogo que dice es conocido que en Chile a él le gusta mucho esta cosa de estudiar la ciencia chilena y cómo evolucionaba se conoce desde hace mucho tiempo y él dice en los últimos 30 o 40 años hay dos ciencias chilenas que se han destacado la biología tiene mucha historia en Chile probablemente 50 o 100 años por lo menos no más de 50 seguro que cerca de 100 años la biología y la medicina así que no es sorprendente que la medicina y la biología estén en buen lugar él dice en los últimos 30 o 40 años hay dos ciencias que se han destacado una es la astronomía y la otra es la matemática y dice y la astronomía sabemos por qué o intuimos por qué porque hay una infinita inversión en instrumentación astronómica en el mundo lo cual del mundo en Chile lo cual produjo que mucha gente fuera traída por la astronomía si hubiéramos ese desarrollo y con respecto a la matemática dice no sé por qué o sea lo deja lo deja así y dice no sé no tengo idea por qué y no es muy no es muy entendible por qué pero me imagino que es porque se ha hecho un trabajo serio duro de mucha gente trabajando en muchas universidades distintas por producir mejor y mejor matemática y eso ha dado frutos después de 40 años o sea viene dando frutos de hasta rato no es que ahora esté dando frutos viene dando frutos de hasta rato así que yo lo tomo como un como un reconocimiento que esta comunidad científica matemática está alcanzando niveles importantísimos por último Jaime ¿qué es lo que ocupa ahora su tiempo su espacio su trabajo primero hacer clases todos los días hago clases en este segundo semestre es una es un pedazo del trabajo que no solamente pero que mucha gente que hace matemática ya se trabaja en la universidad de Cuba hacer clases no es una obligación sino que es una necesidad esta discusión este intercambio de ideas con los alumnos ayudar a que otra generación suba y que sean mejores que uno ese es el propósito así que hacer clases es algo que me está ocupando harto tiempo seguir investigando en algunas cosas tratar de de determinar algunos trabajos que tengo abiertos desde hace algún tiempo o sea eso es normal o sea esa es la vida normal de un matemático tratando de terminar algunos artículos estoy muy concentrado en esta cosa de tratar de conseguir un supercomputador importante para Chile eso es eso no es que me quite sino que eso es invierto bastante tiempo y energía en ello en algunas aplicaciones trabajo con grupos de astrónomos en un par de temas así que esto ya me llena bastante el tiempo el tiempo laboral digamos porque el tiempo de recreo también me ocupa de otras cosas pero no eso ya es más individual más más familiar y a propósito del supercomputador vi algunas notas que se publicaron sobre eso ¿por qué pasa? ¿por un tema de financiamiento del Estado de privado? ¿y cuánto cuesta más o menos un supercomputador actual traerlo acá? a ver uno se puede gastar todo lo que quiera en el supercomputador no tiene límites ¿qué es lo que necesitamos pronto? y yo cuando digo pronto en los próximos dos o tres años necesitamos instalar un lugar físico o sea construir un lugar físico donde instalar un supercomputador o sea es un data center el data center que estamos usando hoy en día está topado por la capacidad energética y de enfermedad ya no se puede hacer mucho en él necesitamos un nuevo data center y es muy difícil que ya está instalado en la Universidad de Chile es muy difícil que la Universidad de Chile con fondos propios puede construir eso más aún cuando ese data center que es el supercomputador va a ser utilizado por todos los chilenos y chilenas debería ser una inversión del Estado de Chile necesitamos eso un data center que no es tan costoso tampoco y nuestras estimaciones con Jiménez Guerrero que es el director el director del día a día de este laboratorio nacional que se llama NLHTC difícil de pronunciar NLHTC laboratorio nacional de supercomputo las estimaciones que tenemos porque tenemos contacto directo con cientos de usuarios a nivel nacional literalmente cientos es cómo sus necesidades van creciendo entonces podría mostrarte algunos gráficos de cómo ha ido creciendo su necesidad en los últimos años y lo que estimamos es que en dos o tres años más vamos a requerir un computador que sea unas cinco o diez veces más de lo que tenemos instalado en Chile tenemos instalado en Chile por decir un número son doscientos teraflops en este súper computador necesitamos algo así como algo de dos petas y esto debería costar unos cinco millones de dólares esta es la inversión que necesitamos que es cuarenta o cincuenta veces más pequeña que va a ser España hoy en día desde la que hizo España hace un año ya porque España ya está pensando en el próximo súper computador en cinco años más se van a hacer seiscientos millones de euros esta carrera no para nunca se quieren mantener al día no para nunca no vamos a invertir esta cantidad de millones de euros en el sentido se debe botar la plata pero si necesitamos cinco millones de dólares o de ese orden en los próximos tres años siendo conservadores y siendo bien respetuosos de gastar el dinero que es público de una manera sensata con con seguridad de que eso es lo que necesitamos muy bien pues Jaime San Martín Primo Nacional de Ciencias Exacta 2023 bueno éxito vamos a estar atentos a ver qué ocurre y para bueno seguir avanzando como tú lo decías es un camino que no acaba nunca se va actualizando me parece y que esperamos que las nuevas generaciones nos reemplacen luego así que eso es parte de este juego es el desafío ese es el desafío las generaciones más jóvenes tomen la batuta y eso es es preocupación nuestra y de de las generaciones más jóvenes tienen que dejarse pasar la batuta y tienen que tomar la batuta y nosotros también así que es un juego entretenido en todo caso así que te agradezco mucho por el tema muy bien Jaime un abrazo gracias por el tiempo un abrazo gracias a ustedes no gracias